Baila, baila Música La situación es difícil, no rescatarme no puedo, no, yo no te noto la misma, me estás poniendo los cuernos Por favor, mírame, mientras te estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu amor Cómo explicarte al corazón que hoy te vas, cómo decirte que sin ti puedes seguir Cómo hacer para que no te dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele es que no voy a verte más Ay, 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 ay Música Contador para ti, princesita Los Piratas Te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele es que no voy a verte más Música Música La situación es difícil, no rescatarme no puedo, no, yo no te noto la misma, me estás poniendo los cuernos Por favor, mírame, mientras te estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu amor Cómo explicarte al corazón que hoy te vas, cómo decirte que sin ti puedes seguir Cómo hacer para que no te dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele es que no voy a verte más Música 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 Música